Vamos a charlar con la Intendenta de Santo Tomé, me refiero por supuesto a Daniela Cuesta. Daniela, ¿cómo estás? Andrés Batiste, la te saluda. ¿Qué tal? Bien, bien. Ocupada, ocupada, todo un poquito. Justamente iba a hacer mención a los 37 casos que aparecieron en Santo Tomé, o que se confirmaron ayer lunes, y si esto asusta, Daniela. Mirá, nosotros en realidad estábamos justo y hablando ayer y hoy, con el doctor Roseli, que es nuestro nexo con el Ministerio de Salud. Nosotros venimos de una semana, una semana y media, donde empezamos a hacer los hisopados en Santo Tomé. Entonces, por un lado, estamos convencidos que estamos haciendo más hisopados, y por otro lado, me parece que ha habido mucha irregularidad. Nosotros hemos pasado de 18 a 2, de 2 a 20, de 20 a 5, 22 a 37. ¿Cómo se arruchó? Igual, claro. Y no sigue la lógica de cómo va evolucionando ni Santa Fe ni la provincia. Por eso es que pedimos que, a ver si podemos hacer un seguimiento más, un análisis por semana, lo estamos charlando a ver de qué manera podemos viralizar, si no es día por día, o nosotros inclusive hisopados, hacen 3, 4 días a la semana, no se hace de lunes a lunes los hisopados. Por otro lado, los hisopados. Y por otro lado, los tiempos del resultado del hisopado, es lo que no sabemos si hay algo que necesitamos corregir, o si esto es algo que se ha complicado. Por eso, no podemos confirmar que esto es, que nosotros tenemos un pico extraordinario con respecto a otras localidades. No obstante eso, mañana viene uno de los camiones sanitarios de Nación para hacer un mecanismo de hisopados, que nos preocupa porque el tema que se concentra en la gente y hisopar un lugar, sin turnos, ya veremos eso, el Ministerio de Salud debe saber de qué manera resolver las garantías sanitarias que se necesitan, más allá de la sanitización del espacio físico donde hacer los hisopados. Que se haga no está bueno porque significa, nosotros necesitamos saber la verdad. Solamente sabiendo la verdad, es que lo que se haga va a servir, la comunidad va a comprender el porqué de todos estos sacrificios que estamos haciendo, por qué cuando se hacen algunas restricciones que afectan evidentemente la situación económica de las personas, se hace porque es la única manera, mientras no hay una vacuna, de ir cuidándonos. Esta rotación de actividades que está disponiendo la provincia duele, porque cada actividad que estuvo abierta tiene que tener algún tipo de adaptación, la sufre, pero también tiene que ver, entendemos nosotros con la distribución de las cargas de toda esta situación. Pero estamos muy atentos, sabiendo que sigue siendo nuestra conciencia y nuestra responsabilidad social y ciudadana e individual la que nos va a salvar, porque vamos a tener que convivir con esta situación hasta que se nos ocurra. En términos de procesos y tiempos de los procesos de creación de vacunas, dicen que están agilizadísimos, ¿no es cierto? Es que hasta el año que viene, yo creo que si logramos garantizar que el 100% de las personas de riesgo se vacunen el año que viene, estaríamos hablando de lo ideal, ¿no? Y nadie lo puede predecir hoy. Entonces, hoy estamos cansados, esto viene muy largo, nos falta muchísimo. Entonces, la única forma, la única vacuna real es lo que hacemos cada uno de nosotros. Por eso, estos espacios que nos dan ustedes para hablar sobre el tema nos sirven, nos sirven porque necesitamos que se comprendan que no solamente que tenemos más sacrificios del que ya estamos haciendo, sino que además tiene el sentido de preservar vida. no podemos esperar que nos pasen a nosotros para creer que está sucediendo, no podemos esperar o no tiene sentido esperar que se muere algún conocido o el familiar de algún conocido para creer que la enfermedad, que esta pandemia existe y que genera tanto daño. El problema acá es que los que llegan a terapia necesitan mucho tiempo en terapia para recuperarse y ese es el problema. Tienes algún conocido en terapia grande y no tan grande vemos cómo, y usted no es un dato estadístico, es lo que uno va bien de la información que sabe, gente conocida, es, estamos hablando de no menos de 20 días de terapia entonces. Si se hace 14 días en tu casa, el problema es pesado y es complejo. El tema es que cuando se complica la situación el proceso es mucho más grave, complejo, serio y además lleva mucho más tiempo recuperarse. Y por eso el sistema de salud necesita estos changuis que le hagamos para poder asegurarse que todos tengan la atención que necesitan porque eso en medicina y en enfermedades y me imagino que debe suceder mucho más en una pandemia los compromisos que hace el sistema de salud es una obligación de medios, es hacer todo lo posible para que te cures. Nadie puede garantizar resultados, ¿no? Yo hablo de enfermedades como una abogada habla de enfermedades, ¿no? Es una obligación de medios. El tema es cómo hacemos más allá de que no se puede garantizar el resultado y que el comportamiento además de la enfermedad no se puede garantizar y que los efectos y los sacrificios que hacemos además se puede empezar a ver a los 14, 15 días entonces está muy lejos. ¿Cómo hacemos para sobrellevar todo esto? Sabiendo que somos nosotros mismos y nuestras actitudes la única prevención que hay, la única vacuna y que tenemos que cuidar a nuestros viejitos, a nuestros enfermos, de la familia, del barrio, al que tiene algún problema respiratorio, ni hablar, al que tiene alguna de las categorías más complejas de diabetes también y las personas mayores de 60 y pico la pasan feo y las probabilidades de fallecimiento son muchos mayores en esa edad. Entonces tenemos que cuidarnos y saber esto. Nosotros no nos estamos quejando, tratamos de generar conciencia porque ni quejarnos del vecino porque entendemos el agobio y el agotamiento. No podemos generar pánico, tenemos que decir la verdad. Estamos teniendo unos picos raros que nos están llamando la atención. Hay algunas causas que nos pueden dar para decir, bueno, a lo mejor no es tan como que todo es 37, pero seguro que tampoco es 2 ni 5. Claro, claro. Los resultados, lo que indican hasta ahora lo que hemos hablado del equipo local es que de lo que el sistema público y SOPA el 50% da positivo y eso es un índice muy alto. Alto, muy alto, sí. Muy alto. Sí, sí, sí. Y eso es lo que está sucediendo en los lugares donde hay alta circulación comunitaria como se ha declarado y es por eso que tiene sentido y se justifica y más allá que uno después le cuesta mucho sostenerla en el territorio y algunas medidas de restricción es que lo que decía el gobernador o lo que decía la provincia nosotros nunca la vamos a cuestionar desde el punto de vista médico y sanitario. Nadie tiene un gobierno fiscal porque está claro que lo que hacemos hoy si sirve o no sirve no vamos a dar cuenta dentro de 15 días dentro de 15 días como seres humanos vamos a tener otros problemas que seguramente sean lo económico lo social lo familiar nuestra necesidad de estar con alguien nuestra necesidad humana de estar con alguien el ser humano nació para estar con otros por eso nos organizamos en comunidad porque no podemos vivir solos estamos atentando contra la naturaleza misma de nuestra condición humana y nuestra condición social con los seres humanos ¿cómo nos vamos a enojar? aprovechar cada espacio para hablar de la manera más amorosa y humana posible decir esto no se complace con más policías ni con más policías municipales ni provinciales ni con cárcel ni con multa porque nunca vamos a alcanzar a ser todas las que se necesitan nosotros lo hacemos pero lo que tiene efecto es la conciencia el verdadero multiplicador es lo que hacemos de la conciencia humana Daniela en este sentido y en torno a las últimas restricciones esto de bajar la circulación solo a esenciales después de las 20 horas ¿cómo ves el comportamiento en estos días ahí en la ciudad de Santo Tomé? Nosotros tenemos que hablar de altos niveles de responsabilidad obviamente todavía el vecino ya no entiende porque estamos poniendo la bocha seguido entonces ¿a qué hora tengo que tener un permiso? Sí o puedo ir al bar pero no puedo circular es medio raro no se puede salir pero están los bares abiertos entonces los titulares los bares te dicen gracias por abrir pero si la gente no viene voy a además comprar mercadería para no venderla entonces todas estas cosas todo tiene su complejidad pero hay menos circulación de personas cuando dijimos durante 14 días no usamos los espacios públicos vino el 21 de septiembre fue la verdad nosotros admirados del respeto y del acatamiento también es cierto que en ese momento le dijimos al gobernador bueno pero necesitamos refuerzo los fines de semana y competencia policial siempre tiene otra efectividad nosotros los municipios hacemos todo lo que está a nuestro alcance y ponemos todo lo que tenemos en en conciencia en control en todo lo que hay que hacer ahora este proceso sin la presencia policial tenemos muchas más limitaciones en la efectividad en la eficacia de nuestras autoridades claro en relación también Daniela quería charlar sobre las finanzas del municipio porque uno imagina que ha bajado la recaudación en estos meses la gente está muy complicada del bolsillo quizás no está pagando algunos impuestos ¿cómo cómo encara este último tramo del año del año más complicado quizás de que se recuerde de Santo Tomé? la hemos lo encaramos nosotros somos la escuela de la autoridad de la austeridad porque tomamos austeridad de la austeridad y sobre eso vamos vamos a ver seguimos utilizando así como trabajamos con el esquema de servicios esenciales nosotros también definimos las esencialidades y trabajamos sobre eso y tratamos que el vecino comprenda el tema que también es cierto que a medida que se fueron generando aperturas las demandas de los vecinos fueron aumentando entonces nosotros los primeros 40 días levantábamos recibimos más que eso y nadie se quejaba a medida que empezamos a salir y ya el montón de ramas generadas en la esquina te entra a molestar ya necesitas que el tema detenés la circulación de las personas hace que la necesidad de la presencia del Estado sea mayor entonces ahí vamos viendo vamos cuidando mucho solamente habilitando lo que se puede nosotros tenemos entre 140 y 150 empleados que están en tareas no están en tareas fáciles están directamente de licencia porque son grupos de riesgo significativo que estamos trabajando con mucha gente menos y viene el verano y tenemos que estamos planificando nuestra campaña del dengue aún en este contexto porque hay que trabajar sobre eso tratando de adaptarnos cuidando mucho sabiendo que va a llegar ya estamos pensando en fin de año y el fondo de obras menores pensando en que contemos con ese reforzo provincial para el pago de la guinando porque estamos cumpliendo estamos manteniendo residuos basura general no solamente que la estamos regularizando sino que además hemos absorbido hemos dejado de privatizar zonas y estamos haciendo con empleados municipales porque estamos ampliando mucho más la tarea de los empleados municipales eso nos permite abaratar costos también trabajar en términos de eficiencia pero digamos a ver la zona céntrica que hace más de 20 años estaba privatizada la estamos haciendo con empleados municipales eso nos significa tener costos eso significa también afrontar la pandemia y la caída de la recaudación nosotros tenemos lo que ha caído más todo lo que tenga que ver con coparticipación todo lo que tiene que ver con participación nacional es lo que más impacto ha tenido nosotros tenemos un núcleo duro de vecinos que la tasa general de inmuebles la sigue pagando una 1% lo que importante no es el tributo que mayor impacto ha tenido pero lo cierto es que es el tercer año consecutivo donde la inflación que se refleja mucho más en los gastos no se reflejan la recaudación entonces nosotros cada vez tenemos mayores costos para hacer lo mismo con menos plata entonces en ese contexto vino la pandemia lo mismo que le pasó a la economía de las familias ¿no? sí con algunos índices que son mayores porque no es lo mismo el índice de la construcción que a lo mejor algún índice de canasta básica pero nos está pasando lo mismo entonces nosotros este año principio de año febrero enero febrero tuvimos muchas muchas quejas de vecinos sobre el estado de higiene urbana y eso tenía que ver con que tuvimos que achicar tuvimos que achicar gastos para poder cumplir con compromisos porque venimos el año y el fondo de obras menores que siempre lo teníamos en diciembre no lo tuvimos el año pasado y eso para que las cuentas no estallen tuvimos que dejar de hacer cosas volvimos a hacer algunas y nos establecimos en materia de obras públicas objetivos básicos que son que se retomen de aquí a fin de año las grandes obras que estaban en ejecución y no se habían terminado y que se paralizaron por otra conjunción de factores la opción económica la gestión la pandemia bueno hay tres obras fundamentales que para nosotros son reales que se retomen y que ya la provincia ha avanzado y sabemos que es una cuestión de que nos puedan decir si en 30 o 40 días puedan reiniciarse que es Canal Roberano que incluye 20 estimos para una ampliación de unos 4 o 5 cuadras que ya la habíamos hablado en su momento con Lifchi y bueno que había quedado esa posibilidad el Canal Roberano que es el desagüe más importante para el toro de la ciudad que funciona al ducto pero faltaba una serie de obras complementarias acometidas y además está en creación es el mejoramiento de barrio que Villa Libertad e iriéndose a los tomados latinos que era ese programa nacional incluye cloaca cordón puneta mejorado iluminación esa obra está paralizada desde noviembre ya nos avisaron desde la provincia que ya se llegó a un acuerdo en la modalidad para retomar la obra así que también en 30 o 40 días creo que vamos a tener movimientos en ese barrio para nosotros es fundamental que esa obra se termine porque queda a mitad de camino significa que hay cañería de cloaca entendida y se ha terminado a la nada misma porque no funciona el sistema está conectado al sistema cloacal entonces esto que era una mejora en el transcurso de esta obra que no se termina y hace 8 meses está paralizada es un caos para esos vecinos y la tercera es que ya se retomó el plan de pavimento que nos quedaban cuatro cuadras del plan de pavimento también fue esto significó muchas gestiones de la municipalidad para que la provincia transfiera fondos que hayan quedado demorados de transferencias para que la empresa pueda retomar la obra eso nosotros licitamos una obra chiquita y ya cortito se termina el aviso para mejorar el fluido de agua de la cisterna del acueducto a nuestro taque central eso va a mejorar o va a evitar o disminuir las posibilidades de bajas y subidas de presión que tuvimos en el verano y eso mejora la calidad del servicio estamos esperando la fecha de licitación de la obra para Barrio Yola la provincia dice que es cuestión de días para que nos den la fecha y estamos llamando y hablando con la ministra con periodicidad para asegurarlo para que la obra esté hecha antes de que empiecen los palositos así que si en este tema de obras logramos terminar estas tres grandes obras o tener ya retomadas estas tres grandes obras de que a fin de año si podemos hacer estas pequeñas obras de teatro con el agua antes de fin de año y nosotros mejorando la calidad de servicios públicos estamos siendo más que austeros pero muy responsables de la administración de recursos que alcanza cada vez para menos como en todas las economías mientras tanto seguimos discutiendo con el gremio una salida intermedia porque también es cierto que tenemos una gran deuda con los municipios municipales que no han tenido hasta el día de hoy ningún aumento y tiene que ver con esto de encontrar un equilibrio entre sus derechos legítimos a cobrar con un salario que no pierda poder adquisitivo y las posibilidades completas que tenemos en los municipios de prestar servicios al vecino respetando los derechos laborales pero cada vez con una plata que rinde cada vez menos es la gran deuda Daniela bueno siempre agradecidos de darnos unos minutos para la agencia de ERF siempre estamos atentos a los temas de Santoto y vamos a seguir en contacto por supuesto gracias por tu tiempo gracias a ustedes y hasta cualquier momento chao un abrazo gracias